hola amigos de mi canal su canal la cocina y sus recetas gracias por estar aquí hoy vamos a hacer un bistec delicioso está muy fácil pero no por eso deja estar exquisito quédate porque es un bistec con unas rajitas de pastillas verdes cebollitas bueno ya verás porque es un platillo súper rápido y súper delicioso no te lo puedes perder porque qué crees vamos por la receta y para hacer otra receta de unas rebanaditas o unos bistec de carnita con chile poblano rajitas de jitomate y cebolla los ingredientes van a ser carne de cual carne vas a usar de la que tú gustes en este caso yo estoy usando esta carne que está deliciosa pues a res puede usar cerdo pues a la que a ti te guste incluso pollo es la misma receta y te queda delicioso sensacional estos son chiles verdes picantes y esto ya va a ser al gusto yo le voy a poner tres porque va a ser un kilo de carne salsa de soya salsa inglesa la que tengas te sirve perfecto sal ajo también tengo dos dientitos de ajo dos cebollas porque yo quiero que tengan muchas muchas guarnición así que le voy a poner dos cebollas cuatro jitomates aceite el necesario y va a ser el que tú también utilices en casa pimienta y tres chiles pasillas para hacer esas rebanaditas deliciosas para hacer nuestra guarnición para nuestra preparación y lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir poniéndole la salsa de soya sal y pimienta a nuestras rebanaditas o nuestros bistec miren así delgaditos pues quedan mucho más ricos que vamos a hacer le vamos a agregar a cada rebanadita pues pimienta su pimienta le vamos a poner un poco de sal recuerden que la salsa de soya ya es saladita de por sí así que le vamos a poner un poco de salsa de soya y en esta en este proceso se le pone el aceitito unas gotitas de aceite miren amigos y esto se hace así vamos aquí a darle una buena untadita a nuestra carne vamos a voltear y vamos a hacer el mismo proceso y así vamos a continuar con todas y al final pues las vamos a untar muy bien pero esto queda delicioso lo vas a dejar marinar un poquito rato unos 15 minutos 20 minutos así que quede bien impregnada por ambos lados y así vas a continuar con todas gotitas de aceite chorrito de salsa de soya o salsa inglesa lo que tengas tu pimientita lo que no quiere uno que pase pasa qué creen que me pasó qué creen que me pasó vean tiradero tiradero de salsa de soya así que me tengo que ir a limpiar este caos desorden y vamos a continuar vamos a continuar con todo el positivismo del mundo haciendo todo esto me quedo aquí voy a untar las todas las de 15 minutos reposar y les muestro el siguiente paso me voy a poner a hacer las rajitas de cebolla de pasilla y jitomate y vamos vamos con el vídeo vamos a empezar a rebanar nuestra pancilla de esta manera rodajas pues delgadas o gruesa cita ya como ustedes les gusta porque esto va a ir al comal amigos miren nada más así vamos a ir haciendo varios aritos de nuestras pasillas y la cebolla vamos a hacerla en medias lunas el chile picante rebanadito y también nuestro jitomate en cubitos para hacer y ya estamos aquí con toda nuestra verdura miren nada más picada la cebolla el chile picante y también el pasilla verde ya lo tenemos aquí picado nuestros dientitos de ajo también para agregárselos y sal para rectificar el sazón amigos y el jitomatito bueno aquí tenemos también el jitomate ya picado listo para nuestro sartén así que vámonos vámonos a la estufa le vamos a poner un poquito de aceite aquí a nuestro sartén para todas nuestras verduras y que la carne bueno vaya agarrando ese saborcito así que amigos aquí vamos a empezar a poner la carne y esto es al gusto si ustedes quieren hacer ya fajitas para ponerlas en forma de fajitas bueno todo esto ya es al gusto amigos al gusto miren y aquí las voy a ir haciendo nuestras rebanadotas bistecs de carnita ya está súper sazonada deliciosa así que la voy a dejar aquí unos 10 minutitos y hacer algo y aquí los bistecs solamente se han cocinado por un solo lado verán y voy a agarrar un este color doradito y es el momento de voltear los en este momento hoy vamos a voltear todos era nada más aquí está ya solamente de un lado vamos a voltear el otro lado y que le vamos a hacer miren el paso que si yo vamos a agregar de nuestras pastillas la cebolla vamos a ir poniendo aquí todo aquí vamos a regar arriba de nuestra carne vamos a colocar lo que es la pastilla la cebolla de nada más de esta manera el chile picante también toda nuestra verdura que hayamos hecho puedes ponerle pimiento si gustas pero esta receta queda sensacional vamos a agregar nuestro ajito también aquí regadito y en este momento vean nada más que chulada el jitomate no se le agrega porque el jitomate no lo agregamos ahorita no lo agregamos porque suelta bastante jugo y no lo hace muy jugoso a guanoso y eso no lo queremos este platillo es así miren nada ponen verdura abajo y verdura arriba del listex y todo de la rebanadita de carne así que quede verdura abajo y verdura arriba la voy a dejar así cocinándose un poco un poquito tiempo unos 10 minutos y ya vamos a revisarla para que la cebolla se transparente se caramelice y el chilito pues agarre un sabor delicioso así que vamos a dejar aquí nuestro sartén pero vean qué ricura la verdura que ustedes quieran esa a mí me encanta ese acompañamiento así que le ponemos bastante porque aquí en la familia cada plato le gusta colocarle una buena ración los dejo amigos con esto y vamos a continuar con el siguiente paso y en este punto que estamos revisando nuestros bistec vean amigos la cebollita ya está transparente ya agarro un color carameladito así delicioso vean nada más en este punto cuando ya nuestra verdura está lista en este momento lo que vamos a agregar es nuestro jitomate aquí va el jitomate le vamos a poner un poquito de sal lo vamos a mezclar y una vez que ya pusimos nuestro jitomate lo que vamos a hacer es mezclarlo con toda la verdura vean nada más que chulada y esto queda súper delicioso amigo la verdad se lo súper recomiendo que vamos a hacer aquí entonces ponemos todo nuestro jitomatito entre la carnita y entre todo esta ricura y lo que vamos a hacer es buscar una tapadera para tapar esta cazuelota porque amigos porque con el vapor se va a hacer una especie de cocción queda espesito y queda muy rico así que ya se los mostraré pero vean que doradito y que ricura va esto esto huele sensacional no se lo pueden perder este receta riquísima así que amigos lo tapo le dejo un fuego bajito y ya se los muestro y vean aquí quedó ya nuestra carnita aquí está ya miren nada más está en su punto para servir vean nada más cómo queda esta salsita queda deliciosa vean con las rajas el chilito picante cebolla y tomate ya queda súper bien cocida la carne hay que estarla revisando para dejarla a nuestro gusto pero esta ya está súper blandita así que amigos pues vean qué chulada de salsita les comento como unos bistecs a la mexicana algo delicioso pero sin tanta salsa queda así espesito bueno amigos voy a servir mi plato ya se los muestro pero es una deliciosa deliciosa receta y así es como quedó mi plato vean mi bistec doradito delicioso la guarnición que les comento vean las rajas es una cosa chulada unos frijoles refritos un arrocito rojo y este plato no me digan que no está chulo de bonito así que amigos con esta deliciosa la cocina y sus recetas gracias por estar aquí denle like compartan hagan lo que quieran pero hagan esta delicioso platillo unos bistecitos así a la mexicana con rajitas deliciosos bye y aquí estoy preparando mi taquito vean nada más ya le tengo ahí la carnita le vamos a poner de nuestra guarnición un poquito de frijoles ay qué bárbaro se me está haciendo agua la saliva así que vean qué chulada de taquito simplemente un pequeño lujo pero lo valemos pruébalo y solo daro